Muy importante, las necesidades que tienen en este momento los países árabes tienen que ver también con la potencia que tiene la provincia de Santa Fe, nosotros de producir y de exportar más y ellos de lograr la seguridad alimentaria para su población. Le acercamos muchos proyectos de desarrollo, por supuesto social, como los acueductos que estamos llevando adelante desde hace tiempo por la provincia de Santa Fe, con financiamiento de este grupo de países, pero también le acercamos proyectos productivos que tienen que ver con la capacidad que tiene la provincia de Santa Fe de producir mucho más, pero también de exportar mucho más. Así que entendemos que fue una importante reunión, también hubo temas nacionales en donde los funcionarios de Cancillería estuvieron a la par nuestra acompañándonos en la misma para poder resolverlos. Hay una feria de alimento donde van alrededor de 90 empresas de la República Argentina, tenemos altas expectativas que desde ese lugar se puedan generar negocios para empresas de mi provincia que puedan crecer en su capacidad productiva, pero además que puedan empezar a fijar las bases para una relación bilateral mucho, pero mucho más profunda que pueda hacer que Santa Fe produzca más, que genere trabajo, que genere empleo, que genere crecimiento económico. Y estamos convencidos que esos son los lugares en donde la provincia se va a destacar y va a resolver los problemas de fondo que tiene. Santa Fe es una provincia que con muy poco puede dar muchísimo, pero muchísimo más y estamos trabajando para que vengan inversiones en materia de infraestructura productiva y que desde ese lugar poder garantizar las necesidades que tienen los países árabes.